Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí. Volvemos con Lara Croft en Tomb Raider y... Vamos a ir por aquí. ¡Oh! ¡Sam! 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 ¡Ayuda, pasador! ¡Dejad la paz, cabrones! ¡Dejad la paz! ¡Vamos! Se va a romper. No sé por qué. Nada. ¡Mierda! ¿Me puedo matarlos aquí? Parece que... bueno, no sé. O sea, parece que sí, pero... Ah, no, no me ha dejado... Ah, ok. ¿Soy sin suicidarte ahí? No, ok. Una fuga. El depósito está lleno. No dejes que se salga. ¡Es muy valioso! ¡Mierda! ¡Ayudadme! No dejes que no... No dejes que... No dejes que... No... No dejes... Pero, ¿y qué sabe él? ¿De dónde coño estoy yo? Ah, no. Creía que iba a ser más letal. Por suerte, tenían la puntería en el culo. No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. ¿Qué coño? Pero la corriente es muy fuerte. No hay ni un sitio de dónde poner la cuerda. Dios mío, ¿qué me lo temía, eh? No, 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 chaval. No, no, no. No veo. Agárrate el metal del avión, por favor. No hay ni un paracaídos. 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 Dios. Ah, pues estamos cerca. Muy abajo, pero cerca. Heridas abiertas. Busca un botiquín. Ahora ya puedo ir. Bueno, no me voy a jugar. Eh, hola. Ah, vale. Ya que he pensado. Digo, eso no resbala. Igual hay suministros a bordo. Joder, ¿hasta allí? ¿En serio? ¿Cómo te las vas a apañar? Tomalil está apretando las tuercas. ¿Y qué ha pasado con el oso? Nada. Tenemos que seguir buscando. Miremos por el helicóptero. Se me van a infectar todas las heridas. ¡Cómo huele! ¿Dónde está el viejo? No sé de qué me estás hablando, por favor. No sé de qué me estás hablando ¿Qué pasa? Y adivinan dónde estoy, claramente. ¿Qué pasa? Hostia, el daño que me he hecho por saltar, hostia. No puedo, no puedo, ok. Hostia, el daño que me he hecho por saltar, hostia. No puedo, no, tampoco puedo esquivar. Hostia, el daño que me he hecho por saltar, hostia. Hostia, el daño que me he hecho por saltar. Hostia, el daño que me he hecho por saltar. Hostia, el daño que me he hecho por saltar, hostia. Hostia, el daño que me he hecho por saltar, hostia. Hostia, ¿ahora puedo tirar flechas que incendian? ¿Me lo dices en serio? Hostia, el daño que me he hecho por saltar. Hostia, el daño que me he hecho por saltar, hostia. Estoy bien. Pues no parece que no estás. Estoy bien. ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas cerca del palacio fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia. Veo el poblado desde aquí. ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella. ¡No es la inclusa! ¡Ahí! ¡No puedo! ¡Joder! ¡Lol! ¡No! 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 ¡ Por estar intentando hacerlo bonito Me van a acabar matando Que lo sé yo ¡Hostia, hostia! Mierda Ok Al otro lado Si no tienen armas de fuego Espera un poco a que vengan Y ya está, ¿sabes? Yo sé, por ejemplo Si que tenía armas de fuego Pero no las usaba ¿Por qué? No lo sé Entre flechas de fuego Y silenciosas O sea, estas hacen ruido Estas no Vale, ok Voy a avanzar un poco más Y lo dejamos aquí Investigamos un poquito la zona Claro, es que por ahí Aquí ya directamente es avanzar Un momentito, a ver Hombre, técnicamente No, perdón Si eso es realista Se tendría que haber quemado la mesa Pero ok Vale Pues no me sirven de mucho Las chismas de fuego Excepto para cuando haya combustible Por ahí Y no haya nada explosivo Ah, bueno Quería usar el palito ese Pero vale Vale No, no, no Dios, se ha ido el señor hasta aquí Uy, perdón Me he equivocado Ah, claro Y las de fuego Sí que sirve para esto Oh, qué puta pasada LOL 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 Me estaré dejando un montón de cosas Aunque sí que estoy intentando investigar Casi todo Pero bueno ¿Tumba? Sí, tumba secreta Es que es genial Aunque aquí igual Me viene mejor Esta vez no lo he hecho a Drever Genial ¡No, no, 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 ¿Pero entonces esto no es tumba secreta o sí que hay aquí una tumba secreta? ¿Otro sacrificio? ¡Por Dios! ¿Pero por qué hacen esto? Caro es lo que está mirando Ah, ok, sí que hay tumba secreta entonces Ok, pues lo vamos a dejar aquí si hay campamento Eh, perdón Ah, cojones, vale, coño, que puedo usar el violeta, vale, vale Creía que era en plan de ¡Hala, venga, salta! ¡Para allá! Ya, bueno, ok Joder Pozo de lágrimas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale 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 Ah, con tres valía. Ah, y ahora me subo yo y las quito, o las tiro fuera, o no. Hmm, parece que pesó mucho. Dios. Es raro, los Solari han profanado las ruinas, pero también celebran ceremonias aquí. Ah, ah. No. Ok, pues voy a hacer una cosa, voy a salir de aquí y sí que ahora lo dejamos aquí. Porque... Que claro, necesito un puto campamento. Bueno, lo voy a dejar aquí y ya veré así como me las apaño. Igual grabo otro, a lo mejor, tal vez. Tengo un poco de mono, o sea que igual sí que grabo otro. No estoy seguro. Pero bueno, pues eso, muchas gracias por estar ahí unidos aguantándome. Espero que os haya gustado. Y en el próximo continuaremos, así que eso, muchas gracias y hasta luego. No.